Más o menos cómo nos organizamos desde el primer día. En un equipo sanitario armamos con un vehículo municipal, que allá está, un equipo de tres personas, un médico, una enfermera y asistente social y todos los trabajadores de la salud que van rotando, digamos, odontólogos, todos los trabajadores de las salas de atención primaria. Que la verdad que tengo que agradecer porque todos colaboraron desde el primer momento, ofrecieron su ayuda. Así que bueno, ese equipo a las 9 de la mañana y a las 19 organizábamos la recorrida a los centros de evacuados. El primer día eran muchos y hoy por suerte son menos porque hay muchas familias que han vuelto a sus hogares. Así que bueno, en esa vuelta a casa también los acompañamos, pasamos por el barrio, por esas familias y los asistimos, digamos, con la medicación que corresponde. Hay muchos pacientes con tratamientos crónicos y también con las enfermedades que son propias de esta situación tan particular, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el calor también y el estrés y la angustia que provoca la inundación. Entonces también los psicólogos ahí han hecho su trabajo y lo seguimos haciendo. Pero en general la salud está... Bien, 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 sí, todo bien y organizado. Así que si algún medicamento, porque armamos un gran botiquín en ese vehículo y si algún medicamento particular, no contábamos con eso, debo agradecer también a los ambulancieros que nos hicieron de chofer y nos siguen haciendo del hospital. Entonces, de ahí al hospital a buscar ese medicamento particular. O sea que todo fue muy rápido y sigue siendo así muy expeditivo, muy organizado. Bueno, sí, la verdad que eso es importante, ¿no? Porque ante una emergencia... Exactamente. ...el poder organizarse es lo primero. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!